¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con Benjamín de la Peña, promotor del Rally Maya México 2019 en su sexta edición. ¿Qué satisfacciones le ha dejado este evento? Muy padre, primero agradecerte, Contrapunto a toda la gente que los ve, mi saludo muy cordial y qué te puedo decir, una gran satisfacción porque ya es el sexto evento y cada vez va creciendo más y más y más y más, no nada más a nivel nacional, a nivel mundial. Ya estamos dentro de los 10 mejores del mundo, que eso para mí es una gran satisfacción, gracias a la gente que ha tenido confianza en el evento, a los gobiernos de los estados que nos han apoyado y a las autoridades automovilistas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Participantes de diferentes nacionalidades. Así es, vienen de Europa, vienen de Italia, vienen de Francia, vienen de Alemania, vienen de, vas a ver, de Israel, vienen de Centroamérica, vienen de Brasil, vienen de Colombia, vienen de Argentina y de 15 o 16 estados de la República, que es un total de 110 automóviles, 220 participantes, que yo creo que de extranjeros deben ser aproximadamente un 30%. Pero también un evento altruista. Totalmente, totalmente, Fundación Télmica nos regala cada año 100 sillas de ruedas, toda mi gente durante todo el trayecto, ya van buscando la gente que necesite y el día que llegamos los participantes se entregan directamente a los que necesiten en las sillas, se les entrega y en cada punto en los que llegamos. Igualmente, la empresa Fran Müller, son unos relojes muy interesantes suizos, de la venta de los relojes, también dan un porcentaje para los niños con síndrome de Down, que va a ser ahora, durante cinco años vamos a ayudar a los niños con síndrome de Down. Sin duda un espectáculo ver o recorrer las carreteras de la península de Yucatán, miles los aclaman, los reciben con aplausos en los pueblos, ¿no? No, y fíjate, sí, indiscutiblemente que sí. Es un museo rodante de más de 100 automóviles, que es increíble, recorren 1.200 kilómetros, y lo más bonito es que cuando llegamos a las comunidades, el recibimiento que nos dan en cada lugar, que es increíble, y de eso se trata, para que los participantes, que son gente de un nivel económico alto, son los que de voz en voz digan que en la península de Yucatán hay cosas muy hermosas. Y sin duda, esta vez van unos automóviles especiales transformados en cars o algo así, ¿nos platicaban? Así es, fíjate que se me ocurrió, porque uno de mis nietos es apasionado de Rayo McQueen y de los cars, y en su fiesta le hicimos, le hice yo, le vestí el auto, lo fui a recoger a la escuela y el niño feliz. Y ahora, me dice, oye, Abu, ¿y no vamos a llevar a Rayo McQueen al Rally Maya? Entonces se me prendió ahí, entonces vamos a llevar cinco automóviles de cars diferentes, el Porsche, el Rayo McQueen, la Lizzie, la Grúa, el Jeep, y esos autos van a llegar primero a las comunidades, ¿para qué? Para los niños. Para que se tomen fotos, para que los toquen, porque nada más los han visto en televisión, en la pantalla o en periódicos. Entonces vamos a ver qué efecto tenemos con eso. Excelente, Benjamín, ¿algo más que nos quieras dar? Nada, mi querido, contrapunto, un saludo muy afectuoso, muy cariñoso, y ojalá nos acompañen durante el Rally Maya, rallymayamexico.com. Benjamín de la Peña, nosotros continuamos con la programación. ¡Gracias!